Y si lo ves, que estoy perdido por tu amor, que estoy llamando la atención, para que escuches mis latidos, y si lo ves, todo lo que hago por ti, para que seas cerca de mi, y te acaricen mis suspiros, y no voy a rendirme en un momento, hasta lograr que puedas ver, que estoy muriendo por tu amor, que estoy enamorado de mi. Porque tu vida es mi razón, es mi llamo que existí, mi corazón ya no me deja vivir. Y si lo ves, que en un segundo, para por qué votar el mundo por ti. Y si lo ves, que en un segundo, para por qué votar el mundo por ti, y si lo ves, que en un segundo, para por qué votar el mundo por ti, y si lo ves, que en un segundo, para por qué votar el mundo por ti. Y si lo ves, que en un segundo, para por qué votar el mundo por ti, y si lo ves, que en un segundo, para por qué votar el mundo por ti, No voy a vivir, soy mujer que me muero, que me amo y que no muero imaginario. Y esa vida sigo por tu corazón, enamorado de ti. Porque tu vida es mi razón, eres mi espada, es mi espíritu y mi corazón. No voy a vivir, soy mujer que me muero, que me amo y que no muero imaginario. Yo quiero un bien, quiero un segundo, no, ya me acordé, no está en el mundo por ti.